¡Dérense los aplausos! 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 A ver, muere la tierra donde a mí descansaré Cuando te huiste Mis hijos preguntaron a dónde estabas Ni modo de decirles Que no me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Me dije que moriste y no llegué a contigo Vienes a tu papá al sol 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 Y se murió El más pequeño Ayer miro tu foto Y preguntó por ti Vienes a tu papá al sol 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 Esos son gritos que no me puedo olvidar Vuela, vuela, va a caer, pero si a mí no acuerdes Ha de ser rojo en el banario, pero tiene que ser verde Cuando voy para las películas, yo me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron sostenar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Qué tal con esta napa? ¿Qué tal? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!